En primer lugar, queremos que dentro de la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional, queremos en la Comisión Sexta, en dos elementos muy puntuales, en lo que tiene que ver con educación, niñez, cuál va a ser el impacto, de igual manera, en todo lo que tiene que ver con las TICs. En eso queremos analizar cuál va a ser el impacto de la reforma tributaria. Y de otro lado, la Comisión pretende hacer una propuesta con una transformación total del ICETEX, en el sentido de que en el futuro de los créditos del ICETEX no se utilicen codeudores, cero intereses, cero cobranza, y es lo que vamos a plantear el día de hoy. De otro lado, los recursos para educación, y la única manera de conseguir más recursos es que se cree la figura del IVA social, o sea que si se incrementa el IVA, los colombianos sepan para dónde va, y la propuesta es IVA social.